¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien, que estés teniendo un día precioso. Tú como mi amix personal, tienes la obligación de ignorar el hecho que tengo mi árbol de Navidad todavía. Me he quitado a medias. Ya está pelón, solamente las luces, nada más que... ¡Ay! Le puse las luces de estas de alambre y están todas enredadas y... ¡No puedo! ¡No puedo, Marta! Esa fuerza de voluntad para empezar a desenredar todo esto, entonces pues discúlpame. Ya estamos en enero, lo cual significa que está aquí el tema de que qué viene en este año. Y esta es la primera vez que voy a hacer un video de estos. Desde hace mucho tiempo quiero yo hacerlo, implicarlo, porque no va a ser nada de que tutorial exacto. Es como que el inicio de... Por eso en todo el video te voy a dar la bienvenida en mi computadora, porque te voy a estar enseñando varias cosillas que estuve guardando. Porque sí, mucha investigación ardua. De los trends de 2024, en específico en joyería. Y yo creo que es válido, de hecho, bastante en mi canal hablar de este tema. No solamente válido, fundamental. Yo creo que para poder ir planeando qué es lo que vamos a hacer, los DIYs, porque mucho de estas tendencias se puede hacer, obviamente, con tus propias manos. Y para las personas que me siguen, que sé que son varias, que tienen su emprendimiento, te ayudará sí o sí adelantarte un poquito para ver qué es lo que vamos a hacer para planear. Como te lo acabo de comentar, hice mi buena investigación y de hecho yo ya sé cosas y lo sabes perfectamente. Porque hace, me parece, como cuatro años atrás yo hice mi primer tutorial de cuentas con... creo que eran anillos. Te vas a acordar de mí, chiquita. Se va a poner muy de moda esto de las cuentas y de hacer tus propios accesorios. Y dicho y hecho, y en los comentarios están varios que dicen, oh my God, ¿cómo supo? A tres están a punto de pedirme que haga videos de leyendo cartas en TikTok. Yo podría, pero la verdad es que ya no puedo meterme en otro hobby, ¿verdad? Pero bueno, ya sin más, vamos a empezar a ver cuáles son los trends, las tendencias de este 2024. Y también de paso, déjame aquí abajo en los comentarios si es que quieres ver también en moda, estén los en cabello, en maquillaje. Puedo hacerlo, si es que tú quieres y te lo voy a traer como de que no. Pero ahora sí, vamos a empezar. Te adelanto aquí que hice un tablero trends de joyería 2024, como lo estás viendo aquí. ¿Y qué te parece si tú y yo vamos revisándolo poco a poco? Te voy a dejar el link de este tablero entero en la caja de descripción para que si quieres lo guardes. Estas imágenes te pueden servir para algo. Y también quiero que antes de empezar quede claro que si en algún punto tú sientes como que estas tendencias no son para ti, no te gustan. Puedes no hacerle caso, no es obligatorio. Y también si en algún momento menciono una tendencia que ya va de salida, al parecer, le hagas caso. Obviamente tú haz lo tuyo. Los gustos pueden ser para siempre. Si es que tú quieres, no dejes de utilizar algo que amas, nada más porque te lo dicen. Pero obviamente estos son sugerencias de lo que se va a ver. Y ya sabes que todo esto de la moda es un juego. Y también depende de cada quien cómo decide jugarlo. Así que no te me vayas a ofender, bebé. Esto es nada más puro consejo. Consejo también tú para que le das click en un tendencias 2024. Este video también, no se me ofendan. Ahora sí. Como puedes ver, aquí tengo estos subtableros. Y el primero, oh qué sorpresa, ¿qué vemos aquí? El estilo coquette. Es obvio, ya viene desde el año pasado todo lo que tiene que ver con moños. Y de hecho ya hay un video en mi canal. Este de aquí, en donde te muestro cómo hacer estos accesorios. Tanto tetes como joyares. Estilo coquette con cuentas. Que es más o menos lo que estamos viendo aquí. Y también por acá. Entonces check, al menos de esta tendencia ya tenemos tutorial. Y se va a ver bastante. Obviamente también algo que me encanta cuando hablamos de accesorios. Y hacerlos a mano. Es de que hay muchas posibilidades. Yo te doy el claro ejemplo de una sola cosa. Pero por ejemplo, podemos hacerlo para el cabello. También en la ropa. Puedes hacer este tipo de broches. Para que tú utilices. Para complementar tus outfits. O también los puedes usar como llaveros. Como coliges para tus bolsas. Pero me estoy adelantando. Al rato voy a hablar más sobre eso. Pero mira, por ejemplo ve esto de aquí. No le tengas miedo al hecho de que digan que ya no se va a usar las cosas de cuenta. Porque pues sí, a lo mejor no vamos a ver tanto como los colores que habíamos usado anteriormente. Que era mucho saturado. Colores sin sentido. Un poquito muy mezclado. Ahorita va a haber un poquito más de diseño. Como estás viendo aquí. Pero pues para las personas que por ejemplo tienen estos negocios. En donde es mucho el diseño. Y estás vendiendo tú tu trabajo. Aquí está el claro ejemplo de que puedes adaptar una tendencia. Algo que puedes presentar muy precioso. Y que maneja mucha propuesta mi amor. Entonces no le tengas miedo a que haya cambios. Y que tú digas, híjole. Ya voy a tener que tirar todas mis cuentas. No, tú adáptate a lo que está viniendo. Tú adáptate. Aquí por ejemplo hay de varios moños. Ya teniendo los moños como principal tendencia este año. Te puedo decir que hay dos protagonistas en esa tendencia. Que son los materiales del listón y las perlas. Ambos se pueden utilizar. Y de hecho con absolutamente todo lo que vas a ver. Las tendencias se pueden mezclar mucho unas con otras. Por ejemplo, aquí estás viendo que el listón se va a llevar mucho. Y lo puedes ocupar con perlas y moños. O sea, estamos hablando de los tres elementos. Aquí está otro ejemplo. Y esto llama muchísimo la atención en tus outfits. Y obviamente, pues no sé. Son cosas diferentes. Que pues creo que una de las palabras principales también de este 2024. Que utilizaría para la parte de la accesorización. Ay, qué bien dije esta palabra. Es la personalización. O sea, que vaya mucho moño y mucho todo está perfecto. Pero que hable mucho de ti, de tu esencia. De cómo adaptas estas tendencias también es algo fundamental. Mezclando muchos elementos, pocos. Depende de ti. Y antes de seguir, quiero mostrarte estos aretes. Los cuales yo tengo un tutorial de hace un año, mi amor. Hace un año, bebé. Este, estos aretes aquí. Ay, yo, enseñándote. Te digo que yo sé cosas. Yo sé cosas. Sabía que iban a venir los moños. Pero pues, tienes que escucharme. Yo que tú me escuchabas ahí. El siguiente son las perlas. Y aquí es donde te voy a mencionar que ya no se van a usar de cierta forma. Para sustituirse por otra. Y esta va a ser la perla. Lana. Tiene un diseño en específico. Porque lo hemos visto mucho con dijes simples. O por ejemplo, solamente la perla siendo como la pieza principal. Ahora se va a sustituir por mucho más diseño. Y para las personas que ya tienen un collar de perlas. Pues obviamente se puede agregar con otros collares. Para que pues tenga un poquito más de interés a la vista. Aquí te estoy dando varios ejemplos. Que por ejemplo, combinan piedras que son más naturales. Perlitas de río. Se le llaman. Y por ejemplo, esta parte tiene cadena. Combina muchísimo. Y yo creo que ese es uno de los consejos principales que te doy a ti. Que si vas a utilizar tus diseños anteriores. Los mezcles muchísimo con la cadena y con los metales en sí. Para que tenga este look un poquito más maduro. Porque por lo que entendí es lo que se está buscando con las nuevas tendencias. Buscar este look un poquito más maduro. Pero aún así jugando bastante con los diseños. Ahorita te voy a mostrar uno que no es como que tú digas. Uf, alas, qué madurez. Qué señora de polanco va a llevar collar lleno de dijes tampoco. Pero ya no estamos yendo como con antes el Indiecore. Que estaba muy de moda en el 2020. Donde eran cuentas, te digo, sin sentido. De colores y caritas felices. Eso ya nos está llevando demasiado. Pero pues obviamente podemos implementarlo. También algo que vi es de que se va a llevar, por ejemplo, en este tipo de estilos más vintage. Que son perlas largas. Pollares como que mezclados con varios materiales. Por ejemplo aquí regresando un poquito a la tendencia de los moños y de los pistones. Como te comenté, estamos viendo varias texturas. Que se cadena, los moños. Aún así estábamos utilizando metales. También piedras, cuentas de otro tipo. No solamente perlas. Es como que jugar un poquito con todo esto. Obviamente si tú eres una persona que le gusta utilizar cosas mucho más sencillas. Por ejemplo tengo esto de aquí. Que ya no es tu clásico collar de perlas. Tiene un toque diferente. Pero aún así está como que exquisito este diseño. Y es delicado. Como a algunas personas les gusta más. Y sí, las perlas seguramente vamos a estar siguiendo ocupándolas. Mientras que vamos con los diseños. Hay algo que también quiero mencionar. Mientras que te voy mostrando los ejemplos. Es que seguramente van a estar saliendo. Mientras que van pasando los meses. Diferentes tendencias. Porque no solamente son predicciones. Van tras la marcha saliendo cosas que salen. Por ejemplo hay marcas que sacan algún tipo de diseño. Y ya de ahí explota. Y se hace súper viral. Claro ejemplo son los moñitos. Que aunque ya estaban en las predicciones desde el año pasado. No fue que dio el súper boom. En este casi final de año. Entonces no es como que te cases tampoco con tendencias. Y que estés obligado a seguirlas. Tampoco se trata de eso. Pero yo creo que ya ha dado bastante disclaimer. Bueno ahora el mix de metales. Este es de mis favoritos. Las tendencias que más me gustan aplicar en mí. Porque ¿qué pasa? A mí me gusta mucho usar mis arracadas color plata. Pero a mí también me gusta como se ve mi piercing de la nariz en dorado. Entonces por lo general mezclo muchísimo los metales. Siempre me gusta. No me importa. Sé que a muchas personas como que le da estrés. Ansiedad. El hecho de haber mezclado los colores. A mí no. La verdad es que no me importa. Y este año al parecer. Pues se va a ver bastante la mezcla de metales. Y ahora sí súper empericolladas bebé. Esa tendencia me gusta mucho. También que estén jugando un poco más con los accesorios. Porque los relojes ya no estaban siendo como que una tendencia muy grande. Y ahorita sí les estoy viendo demasiado. Pero ahorita vamos con eso. Ahora este va de la mano mucho con la combinación de metales. De colores. Que es el mix de dijes y relojes. De este ya hablé en un video anterior. Justamente en el de los moñitos. Que pregunté que si les gustaría que enseñara cómo hacer los collares. Con materiales que van a venir mucho. Que son los relojes y los dijes random. Y me dijeron que sí. Y obviamente lo vamos a ver. Pero pues quería que primero los viéramos. Los checáramos. Y se hiciera una platiquita al respecto. Aquí vamos a ver. Que los relojes es algo que no sé por qué. He visto muchísimo que está en todas partes. Ya ve que ahí ya que llegue pues que si a las tiendas un poquito más cercanas a ti. No sé si vaya a tardar muchísimo. O de repente haya un boom. Vamos a ver. Vamos a esperar con tranquilidad. Pero pues yo sí lo veo un poco fuerte. Y aquí viene la parte divertida. Porque pues no necesariamente tienen que funcionar los relojes. Imagínate traer un collar lleno de relojes. Que esté sonando el tic 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 todo el rato. Y si lo puedes ver. Aquí en esta imagen no todos están dando la misma hora. Entonces el hecho de que tú puedas hacer tu propia creación es totalmente válida. Yo creo que es la mejor opción que comprarlo ya hecho. Y es que el que te vayas a buscar relojes vintage o de hecho que ya no funcionen. Es algo increíble porque puedes darle una segunda vida a ese tipo de materiales de cosas que uno ya da por hecho que son inservibles. Les puedes dar otra vida. Este es un claro ejemplo y me encanta porque el diseño aquí ya va a poder explotarse a su máxima potencia. Y al final de cuentas estamos usando técnicas que hemos utilizado en tendencias anteriores. Y se van a implementar perfectamente. Van a hacer un clic en las cuales ya vamos a poder utilizar todos nuestros conocimientos. Y los vamos a poder aplicar. ¡Qué emoción! No sé si te acuerdas. Tú serás un seguidor mío de algún tiempo atrás. Pero yo tengo anillo de reloj. Y es de las cosas que más amo. Ahorita no funciona porque ya se le acabó la pila. Y me parece súper divertido. Y ahorita porque nada más estamos hablando de accesorios. Pero también he visto que gente que es súper creativa utiliza los relojes vintage reciclados como piezas de ropa. O sea, hacen faldas de reloj. A ver si lo encontramos aquí. Mira, aquí está. La encontré. ¿Ve esto? ¿Qué? ¿Puedes creerlo? Ve. Hay piezas enteras de ropa que está hecha con relojes. No sé, me parece un concepto rarísimo. Pero la verdad es que me encanta. Aquí ahorita vemos esto de aquí. Que son los ejemplos de las personas adelantadísimas en el mundo de la moda. Que seguramente esto lo hicieron, no sé, en Oppenhaagen o en alguna de estas ciudades que son muy reinventados en la moda. Pero pues al pasar un poquito, ya que las tendencias están madurando, seguramente vamos a encontrar muchísimos estilos. Vamos a poder crear y también conseguir obviamente más fácil este tipo de accesorios. Por ejemplo, aquí mira. Estos aretes se ve que alguien los hizo como no justamente entrando en una tendencia. Se ve que es algo hecho a mano, como de Etsy o de estos lugares, de estos sitios. Pero seguramente en un tiempo ya se va a poder encontrar este tipo de cosas. Y te digo, adelántate. Tú escucha. ¿Qué está de moda? ¿Qué va a estar de moda? Y tú haz lo tuyo. Con esta información, haz lo que tú quieras. No solamente si vas a vender, obviamente, si tú quieres estar al último grito de la moda. Mira, mira bebé, ¿qué dice ahí? Ay, creo que está al revés. Diciembre 2022. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso en el cabello de Melissa del año pasado con cabello café? ¿Es acaso un moño? No quiero ser pesado, bebé, pero se te dice de buena fuente. Pero sigamos. Pero son ideas que tú dices de dónde. Y pues tú puedes hacer lo que quieras. Por ejemplo, hay esa chica que hizo un cinturón de carritos de Hot Wheels. O sea, el hecho de inventar y reinventar y de hacer cosas. Ah, también. No les hice ningún tipo de tablero porque dije, yo creo que esto sería un extra, un plus. Es que van a estar muy de moda los pines, los broches en la ropa. Como este tipo de accesorios que usaban las tías, las mamás. No sé por qué pasó tanto tiempo sin que se pudieran utilizar. Tanto así porque, no sé, por ejemplo, las personas que les gusta el anime y el punk. Y ese tipo de lado un poco más alternativo. Nunca han dejado de utilizar parches en su ropa ni pines. Pero ahorita me parece que va a estar un poquito más presente. En la moda un poquito más general para todos. Y ahora sí. Vamos un poquito a lo que estamos acostumbrados desde el 2018. Un poquito exceso de color. Maximalismo, obviamente. Y aquí te presento lo que va a venir este año. Que son los collares muy inventados de Viges. Este está súper simpático porque puede ser en cualquier base. Tanto aquí hay varios ejemplos. Como solamente un tipo de cuentas. Que son perlas y ya de ahí van saliendo los dijes. También en cadenas. Y esta parte es mucho de personalización. Depende de los gustos de cada persona. Por ejemplo, a mí que me gustan mucho las fresas. Puedo poner un dije de fresa. De botas vaqueras. No sé, cositas que me representan. Y analizando un poquito el cómo se manejarán entonces las tiendas pequeñas. Ya sean accesorios con este tipo de tendencias. Yo creo que podría ser que justamente se dé la opción. De que se digan cuáles son tus gustos. Cuáles son tus cosas favoritas. Colores. Para que se pueda hacer algo más personalizado. O también las tiendas que son un poquito más grandes. Lo que pueden hacer es, no sé, por ejemplo, que sea de temática. Entre ellas puede ser playa, comida. Este, no sé, New York. De ciudades o de Ciudad de México. Puede ser desde lo más sencillo. Como un simple collar de cuentas. Y de ahí colgando los dijes. También algo mucho más elaborado. Y de estas tiendas que hacen obras de arte. Mira, aquí puedes ver que manejan cadenas. Pero también cruzan cuentas. Aquí también mezclan dijes. Y repito, es mucho, mucho de personalización. Y está muy padre porque podemos utilizar material que sentíamos en algún punto que no íbamos a utilizar para nada. Por ejemplo, esta cuenta en los tipos de collares que estábamos viendo hace unos años. Yo siento que no hubieran quedado en ninguna parte. Estas cuentas que seguramente tú tienes guardadas. Que te regaló, no sé, una tía, tu mamá. Por ahí de los 2000 que no estaba tan bonito. Pero lo deshiciste para utilizar una cadena. Estoy siendo muy específica. Pero sé que seguramente alguna que otra persona se va a identificar sí o sí. Mira, por ejemplo, aquí hay un entero cristal. Me encanta. Y no sé si tú qué tanto has visto de mi canal, bebé. Pero yo ya he enseñado un montón de cosas que seguramente tú ya podrás hacerlo por tú misma. O sea, yo puedo acompañarte a darte ideas aquí. O sea, cada semana que tú me digas. Ay, quiero ver de este tipo que tiene un montón de cuentas y así. Y justo a tiempo llegó esta imagen. Porque va a haber otro tipo de estilo que yo vi en tendencias. Es más hablando de ropa. Que es la tendencia de Mermaid Core. Que seguramente en primavera, verano, va a venir más fuerte. Derivando un poquito del coquet. Porque como estamos viendo estos colores y las perlas y los moños. Seguramente vamos a ir agarraditos de la mano con esta tendencia. Creo que vi también que a lo mejor va a estar muy presente en un ratito. Esto es las medusas. Así es. Que sería el Jellyfish Core. Y yo sé que ahorita está como que... ¿Qué? ¿Eso realmente va a pasar? Pero pues no te puedo decir que justamente a fuerzas va a ser las medusas. Más bien por lo que pude ver. Y de hecho fueron en las predicciones de Pinterest que leí esto. Más se asemeja a los colores. Más que... Mira, por ejemplo, esa obra de arte aquí que no. Por favor no me hagas hacer esto. Por favor, te lo pido. No, no lo voy a hacer. Esto tiene mucha técnica. Muchas horas de trabajo. Esta persona seguramente cobra muchísimos cientos de dólares para hacer esto. No, por favor, no me lo pido. Regresando más que literalmente hablando de las medusas, el animal. Estamos hablando de los colores. Este tipo de tornasol. De las telas que son de este tipo. Que obviamente se puede combinar con absolutamente todo. Que si también las hadas y de cualquier ser mitológico. También si a ti te gusta algo en específico. Pues tú sigue en eso. Pero mira, mira, mira. Hablando un poquito más específico de esto. Grábatelo. Grábatelo en tu memoria. Este tipo de cuentas que tienen una forma muy específica. A lo mejor las vamos a encontrar más fácil en AliExpress. Para poder realizar los mismos diseños. O si no, también hay personas que se especializan en hacer sus propias cuentas. Y utilizan plástico. Y lo van formando con el calor. Y lo pintan con plumones. O sea, todo es un arte. Todo es un arte. Y vamos a ver qué tal progresa. Para mis bebés minimalistas. Que dicen, no. Ya basta, Melissa. Suéltame. Yo no quiero ser maximalista. No quiero ocupar absolutamente todos los colores del arcoiris. Te entiendo. También. Yo tengo días, así que no quiero yo ser una explosión de color. Está bien. Y yo, no sé. Aquí, hablando un poquito de forma de chisme. Leí mucho que dicen que ya se va a extinguir el Clean Look Asterix. O sea, del tipo de chicas que se relamen el cabello muchísimo. Y que parece que siempre no están limpias según esto. Pero que dicen por ahí que, mira. Si estás limpia, pues estás limpia. Y si quieres parecer limpia es porque no estás limpia, mi amor. ¿Qué tal te huele ese cabellito entonces? Cosas bastante turbias. Pero bueno. De claro ejemplo. La patrona de este Asterix es Hailey Bieber. Nos gustó, ¿no? También Kendall Jenner. Y ellas están alejando un poquito de este estilo. Pero, pero. Obviamente, poco a poco dando pasos hacia otro lado que es muy parecido. Salieron estos aretes de botega. Yo tengo aquí unos dupes que se pueden encontrar en absolutamente todas partes. Estos me parece que son de Timu. Pero pues hay que decir en todas partes. En Aliexpress, en Amazon, en Shopee, en todos lados. Y obviamente te puedes ir por este lado más light, más minimalista. Usando piezas un poquito vistosas. Pero que sean como que la pieza The Statement Piece. Como se bien diría. En la terminología de la moda. Oye, hoy estoy hablando muy elocuente. ¿Qué me pasó? También las iniciales en los collares como estos de aquí. En los corazones se van a estar viendo muchísimo. Los aretes que son así, de corazón. También. Muy, muy bien. Te vas a ver bastante a la moda en tendencia. Y vi como concepto principal en el minimalismo estructural. Así junto. Minimalismo estructural. O sea, piezas de joyería que son diferentes. Que son, pues, o eso. Estructuras que tienen diseño. Obviamente pueden ser delgadas si es que tú vas por ese lado. Pero el fin es que tengan diseño. Que sean interesantes a la vista. Aquí hay otros ejemplos que no necesariamente son muy grandes. Son algo no tan sencillos. Pero pues interesantes. Te digo mucho corazón. Mucho. Por ejemplo, yo tengo también estos aretes de aquí. Que, pues, o sea, se me dejan mucho la tendencia. Son unos corazones y soles. Estos los compré en el centro de la Ciudad de México. Pero es en un local. Que tiene ahí guardado en bodega. Y están sacando cosas que tenían desde los noventas ahí. En plazas esas donde venden cosas chinas. No sé. No sé cómo describirlo. Pero sí ya tenía un rato ahí estos aretitos. Y de hecho, me acuerdo que compré yo estos corazones. Y me gustaron demasiado. Y fui, no te miento, dos años después. Porque estos los compré antes de COVID. Y regresé después de. Y ahí seguían. Ahí seguían. Y me compré la versión de forma de diamante. De estos mismos aretes. ¿Y por qué te digo todo esto? A lo que voy es de que este tipo de cosas. Que son aretes con estructura. Que tienen un diseño interesante. Y vienen de la tendencia de old money. Pues ya existen. O sea, este tipo de cosas. Y te puedo decir. Que si te vas a un lugar. En donde vendan cosas de segunda mano. O en un mercadito. Depende de donde tú seas. Donde encuentres cosas que ya existen. Desde hace un buen de tiempo en la tierra. Seguramente los podrás encontrar. Y otra vez. Like a todo eso. De poder reciclar. Y darle otra oportunidad. A lo que ya existe. Y alejándome un poquito. De la parte minimalista. Lo siento. Lo tengo que hacer. Ya tan rápido me voy. Pero es que. Pues digamos que las tendencias. Sí son de este año. Grandes. Vistosas. Y la versión minimalista. Más bien. Yo creo que sería. Pues lo mismo. Pero un poquito más diluido. De todo lo que acabamos de hablar. Y lo que vamos a terminar de hablar. Porque. Y este concepto es muy importante. Lo chunky. Lo grande. Lo vistoso. Va a estar muy de moda. Estos accesorios de aquí. Que se llaman earcuffs. Que son accesorios que van en esta parte de la oreja. Que no necesariamente necesitan perforación. Son aros. Que están abiertitos. Para que tú nada más los acomodes de esta forma. Y puedes ver que hay de varios tamaños. Pero la tendencia aquí va a ser grandes. Vistosos. Grandotes. Y junto a esto. Muy importante. Todas las formas. Que sean muy como voluminosas. Aquí puedes ver por ejemplo. Anillos. También van a regresar las pulseras. Que a lo mejor en algunos meses. Evolucionan. No solamente de ser en colores metálicos. Sino que también le agregan color. Puede ser. Pero por ahorita. Estamos viendo mucho metálico. Mucho chunky. Y un extra que te voy a mostrar. Es el pop de rojo. Esto lo estoy viendo ahorita. Últimamente mucho. Por ejemplo. Hasta en TikTok. Usan mucho los collares dorados. Me recuerda mucho a Dolce & Gabbana. Lo que nos recuerda muchísimo a la iglesia católica. Y esto viene de la mano de la tendencia de Coquette. Pero en su versión más oscura. Ve. Esto. Es un ejemplo. Es un ejemplo. El Coquette ahorita como está. Que si. Perlas. Muños. Corazones. Todo lo que nos recuerda. Pero para quien no gusta demasiado. De utilizar colores claros. Rosa. Blanco. Crema. Está obviamente la versión en negro. Rojo. Todo englomerado en esta parte. Y todo este diciembre. Lo vimos sin parar. Lo de las medias rojas. Y seguramente todavía para lo que será febrero. Vamos a estar viéndolo con rosa también seguramente. Algo así. Tipo de combinación de colores. Esto lo vi el año pasado. Pero seguramente vamos a encontrarlo aquí. Su versión más fresca a las tendencias de ahorita. Ahora sí. Por último. Quiero hacer una mención honorífica. A que encontré que va a seguir esto de accesorios. Pero en todo. Y es que creo que yo había leído un comentario en alguna parte. Que decía que todo lo que hemos visto. Que si el tipo de charms de celular. Que son de lo que hemos manejado los últimos años. Seguramente por aquí debe tener un ejemplo. Ajá. Tenía yo esto en mi celular. Este charm de celular. De hecho es de las últimas cosas que hice. Lo puedes ver por esta conchita de aquí. Por el juego de piedras. Pero por lo que pude leer es de que a lo mejor ya no lo vamos a ver tan así. Con la mezcla de cuentas. Un poquito de más personalización. En la parte te digo de los dijes. Más que cuentas solitas. Dijes. Es como yo lo podría diseñar. Pero definitivamente no va a desaparecer. Vamos a encontrar estos elementos en diferentes lados. Por ejemplo. Están estas juntas de celular. Que aquí pueden ver que utilizamos. Todavía este tipo de materiales. Pero de una forma diferente. El chiste es reinventar. Y como lo puedes notar aquí. Una de las cosas principales. Que puedo encontrar. Es de que viene fuerte. El hecho de accesorizar y de personalizar tus bolsos. No solamente hablamos de llaveritos colgados. Como estos que estoy viendo un poquito más sencillos. Que si un moñito con encaje. Un par de cositas aquí y aquí por allá. Hasta lo un poquito más elaborado. Como lo vemos aquí. Que esto que te recuerda. Es esto mi amor. Es esto. Pero una versión diferente. Sé que te he mostrado un poquito más maduro. Todo lo que tiene que ver con las tendencias. Pero pues obviamente. Aquí quien manda. Es luego las generaciones. Y las personas que son más chiquitas de edad. O si a ti te gusta. Hello Kitty. Y el chile morrón. Que a ti no te importe. Puedes cargar con el peluche entero de Hello Kitty. Si es que así lo quieres mi amor. Mira por ejemplo aquí. Y lo planeé. No de hecho no. Wow aquí está una Hello Kitty. Vea. Estamos hablando de los mismos elementos. Tú haz lo que a ti más te guste. Lo que tu corazón dicte. Lo que tú sientas que ese es el hit. Lo que a ti te representa. Eso está perfecto. Y para las personas que piensan hacer. Mira ve esto. Ve esto. Ve esto. Está mezclando con crochet. O sea. De aquí te puedes ir mi amor. O sea tú mostrando así de que. Ey. Quieres que ser cool. Quieres hacerte notar. Quieres tener algo diferente. Pues tú puedes obtener este tipo de accesorios para tu bolsa. Y así lo manejas. Y así lo vendes. Y así millonario bebé manifestando. Otro dato importante según yo para mí. Es de que viene toda esta parte de personalizar. Por las Birkins. Jane Birkin. Es un. Era. Creo que acaba de fallecer. Este. Jane Birkin era una actriz. Que fue en la que se inspiró. Las bolsas de Hermes. Y no sé si tú sabrás. Pero las. Las Birkins son muy difíciles de conseguir. Son una cosa muy exclusiva. Y excesivamente cara. Y la gente atacadísima. Por siempre tener su preciosa y perfecta Birkin. Pues no. La mujer que inspiró estas bolsas. Su bolsa la tenía hecha bebé. Unas personas podrían decir. Un asco. Que yo no comparto. Yo lo llamaría más bien como con mucho estilo. Y personalización. Ella. De que de verdad las usaba. Con amor. Con cariño. Eran una parte de ella. O sea. Se notaba que traía muchísimas cosas. Las tenía pintadísimas. Rayadísimas. Con un montón de accesorios. Y viene de aquí de la tendencia. De un poquito. Asemejarse. A lo que Jane Birkin. Hacía con sus bolsas. Y con. Pues. Su uso diario. Y lo que les representaba muchísimo. Y es súper gracioso. Porque normalmente las mujeres. Que compran una Birkin. Tienen un estilo totalmente diferente. Pero ja. Esto es lo que realmente representaba. La bolsa. Y la mujer. Que inspira a la marca. Entonces me parece fantástico. Que este sea el concepto para. Este año. La personalización. Mucho accesorio. Ve esto. Ve esto. Claro ejemplo. Estos materiales. Teníamos de hace un buen rato. Y no significa. No te me asustes. Que se tengan que tirar. O guardar en un cajón. En un rincón. Y botarlos. Para nunca volverlos a ocupar. No te preocupes. No es el caso. Se puede adaptar. Ya te lo dije muchas veces. Ya sé. Pero te lo tengo que repetir. Para que no tú sientas. Que te estoy obligando. A tirar todo tu. Arsenal de caritas felices. Se puede adaptar. Esto más bien. Es una adaptación. Muéstrame. Lo que puedes hacer. Y sí. Este sería. Yo creo que. El último. Concepto. Del cual. Te quería hablar. Obviamente. Una de las razones principales. Por las que existe. Este canal entero. Es para ayudarte. Y hacer manualidades. Y explicarte. Por si tienes alguna duda. Dime. ¿Cuál de estas tendencias. Quieres ver primero? ¿Cuál te emociona más? Y también. Por supuesto. ¿Cuál es la que usarías? ¿O estás segurísima? Que vas a utilizar. Este siguiente año. Uy. También. Algo. Antes de que te vayas. Que vi que va a estar de moda. Son estas gafas más delgadas. Y quería yo. Pedirte tu opinión. Son reales. Estas de ver. Estas no. Todavía no. Le doy. Mi graduación es tan sucia. De por si no veo. Y habrá contado. El cristal sucio. Imagínate mi amor. A mí me gusta. Me recuerda como mucho. La película de Holiday. Me estoy yendo ¿verdad? No más. Yo no quiero acabar este video. Perdóname. Juan Chufo. Me recuerda mucho. Esta escena de Holiday. En el momento en que me enamoré de este hombre. Con este tipo de lentes más chiquitas. Bueno no. De hecho estos son más grandes. Yo me los recordaba más como. Estos son más femeninos. Según esto. Bueno. X. ¿Qué te parece este tipo de anteojo? Déjame en los comentarios por favor. Y este es una de las tendencias que vi que también van a venir fuerte. Como que los lentes de los principios de los 2000. Pero bueno. Wow. Estoy muy ciega. Te decía. Coméntame en tus favoritos. Te quiero muchísimo. Nos vemos pronto. Bye. Suscríbete. Dale like. Te quiero mucho. Comparte este video por favor. Gracias. Bye.